Guavirá retornó a Santa Cruz con la clasificación a la fase de grupos de la Comebol Sudamericana. Entre el plantel de jugadores y el cuerpo técnico van a recibir un premio de aproximadamente 250 mil dólares. Tras una histórica clasificación a fase de grupos de la Copa Sudamericana, el equipo de Guavirá llegó a Santa Cruz. Los azucareros ganaron los dos partidos de ida y vuelta a Nacional Potosí y además fue la primera victoria que lograron de visitante frente a este rival. Cuando uno elige algo se vuelve esclavo de lo que elige y somos conscientes que hoy estamos por un buen momento y ojalá que esto siga para muchos años más y bueno, también tenemos que estar preparados para cuando toquen las manos. La dirigencia de Guavirá mostró su satisfacción por este resultado y decidió darle a los jugadores el 20% de los 900 mil dólares que recibirá el club por esta clasificación. Hay el premio que hemos acordado, son 180 mil dólares para los jugadores y cuatro sueldos para Copito, de los cuales nos van a quedar 650 mil.